qué tal amigos muy buenos días pues vamos a ver las condiciones las condiciones meteorológicas que tenemos en la región y en especial aquí en nuestro estado de jalisco cómo se va a comportar el día de hoy y el resto de la semana pues bien las condiciones del tiempo se mantienen con poco cambio podríamos decir ayer hubo algunas lluvias esas lluvias de ayer se produjeron por el calentamiento del día que ya en horas de la tarde noche empiezan a crecer algunas nubes empiezan a aproximarse a regiones del interior del estado y traen como consecuencia esas tormentas eléctricas esos chubascos que tuvimos la tarde más bien hacia la noche en la tarde si en algunas regiones pero en la zona metropolitana se produjeron ya finalizando la noche y continuaron después en las primeras horas de la madrugada del día de hoy eso sucede normalmente y quiere decir que ya estamos entrando en una normalidad después de haber tenido aquellos problemas que indujo el huracán hillary ya hace algunos días y por lo tanto las condiciones meteorológicas vuelven a tornarse a lo que es lo normal pues bien ahora les diré que las condiciones atmosféricas pueden cambiar para el fin de semana porque tenemos un disturbio tropical en el golfo de tehuantepec que todo promete y todo indica que este disturbio va a organizarse mejor en las próximas horas y pudiera generar ahí un ciclón tropical que se movería paralelo y muy cerca de las costas del sureste y también pudiera moverse muy pegado a nuestras costas a la costa de nuestro estado de jalisco ya hacia finalizando el fin de semana por lo tanto hay que estar muy atentos a la información meteorológica y lo que pudiera suceder en los próximos días con este sistema que se está organizando en el golfo de tehuantepec sigue bastante activo el atlántico ninguno de los fenómenos que hay en el atlántico nos afecta nos van a afectar a nosotros en especial al país tampoco pero bueno hay que estar bien alerta porque el mes de agosto el mes de septiembre son los meses en que mayor cantidad de ciclones tropicales se forman tanto en el atlántico como en el pacífico pues bien eso es lo que tenemos por el momento hay que estar muy atentos vamos a ver algunos amigos les digo que el día de hoy me es prácticamente imposible presentarles la información del satélite algunos problemas técnicos hay que me lo impiden pero bueno vamos a ver cómo lo podemos resolver en los próximos días tenemos aquí esther orozco buenos días esther rosa maría saucedo saludos buen día adriana castorena buenos días adriana castellanos de castellanos buenos días saludos maru garcía chapina saludos chonita olmedo como todos los días también saludos buen día horacio hernández saludos a ver quién más horacio después viene rita garcía buenos días buenos días tranquilo hornela buenos días desde tala jalisco saludos por el aportada martín mora desde cañada saludos jorge chávez castro saludos desde austral saludos allá por austral muy atentos a la información meteorológica los próximos días por lo que acabo de mencionar de este sistema que pudiera organizarse tenemos a martín y carmela y carmela rodríguez durán saludos buenos días marta sánchez saludos e imelda lópez desde a ver imelda desde san miguel el alto saludos allá por san miguel y a ti inés montes de sacualco de torres saludos con sacualco de torres david antonio pineda loyola desde josé maría morelos jalisco gloria ledesma desde la huerta y arturo padilla se aproxima en septiembre lloverá en jalisco sí claro que sí septiembre mes de temporada con la irregularidad que se está presentando de esta temporada de lluvias que como le llaman los amigos agricultores un temporal pinto llueve muy disperso en algunas zonas mucho en otras zonas menos pero eso va a continuar en el mes de septiembre además hay que señalar que en vez de septiembre marca el pico máximo de ciclones tropicales de formación de ciclones tropicales tanto en el atlántico como en el pacífico por lo tanto es de esperar que se formen ciclones tropicales y quizás alguno de ellos pueda aproximarse no es muy deseable que impacte en las costas de nuestro estado pero sí aproximarse david anglés temperatura mínima hoy 18 ayer fueron 28 y cayó 1.4 milímetros de lluvia muy poco un poco allá en ciudad guzmán miguel hidargo desde jamay con muy escasas lluvias y jamay ha tenido esa problemática en algunos momentos ha llovido mucho tengo registro de jamay de un buen amigo que me dice que creo que fue la semana pasada cayeron numerosas lluvias una lluvia muy copiosa en su pluviómetro que fue la más alta que registró pero en otros momentos prácticamente la lluvia ha sido muy poca mao hernández hasta los naranjos municipio de justla jalisco gracias gracias por ahí y por allá saludos en general a todos que tengan excelente día y vamos a ver cómo podemos empezar a arreglar esta problemática de no poderles mostrar la imagen del satélite pero si es algo técnico que hay que resolver en algún momento saludos que tengan y Gracias.